El mariquita se peina En su peinador de ciudad Los vecinos se sonrean En sus ventanas postreras El mariquita organiza Los bucles de su cabeza Por los patios Gritan loros hurtidores y planetas El mariquita se adorna Como un jazmín sin vergüenza La tarde se pone extraña De peines y enredaderas El escándalo temblaba Rayando como una cebra Los mariquitas del sur Que entran en las azotías El mariquita se peina En su peinador de ciudad El mariquita se pones en grá